con respecto a la situación fue desde ayer a la tardecita cuando nosotros nos damos con esto él tiene síndrome de Asperger y eso es lo que hace que a veces el Asperger es silencioso pero cuando se hace notar, se hace notar y bueno nos asustó mucho mi esposo lo estaba buscando como estaba mal lo lleva hasta las rosas y ahí es donde él se pierde ahí en las rosas, en la plaza y así comienza esa oricea de buscar, por eso estamos muy agradecidos con toda la policía y sobre todo con el equipo de Villa de la Rosa los bomberos de todos lados y el difundir la foto, bueno, fue también mucho más rápido para poder dar con él y gracias a Dios gente se comunicó de allá de Mina Clavero que lo habían visto que no sé cómo llega haciendo ver no sé todo eso pero agradezco que toda la gente que se cruzó fue buena y dijeron que está con nosotros y bueno, eso estamos estamos bien vamos a acompañarlo porque esa condición en muchos chicos adolescentes se hace difícil sí bueno sí, Silvina para preguntarte justamente eso que por ahí muchas personas no conocen no están al tanto de cómo es este el número de Asperger también bueno vos como madre llevándolo todos los días contanos un poquito cómo cómo es bueno en realidad el Asperger es una condición él es una persona un niño un joven normal como todos los otros pero lo único que hace detonar es a veces la soledad que genera porque ellos no se a veces no se pueden comunicar con sus pares no tienen esa forma que otros chicos normal lo pueden hacer es como que ellos son muy retraídos muy tímidos y bueno eso hace que que la crisis de sentirse solo a veces en muchos casos hay muchos chicos que han tenido bullying y bueno un montón de cosas y eso para los padres que tenemos niños así de diferentes situaciones se les hace difícil pero bueno la comunidad nos ayudó de todos lados todos amigos gente que nos conocen y que nos pudieron ayudar para dar con él si eso es bueno que todo tras la cierre se unió sobre todo el buen accionar de la policía para encontrarlo para rescatarlo y dar la noticia a todos que Cero está bien y que ya está con ustedes está más tranquilo así es así es porque la verdad que en ese momento como como padres vivimos una situación una situación una sensación que no sé se puede explicar pero cuando alguien te dice que lo encontraron es como que te vuelve la vida de nuevo no si me imagino como padres obviamente la situación la complicada situación y todos los padres que nos están escuchando seguramente van a van a poder empatizar ¿no? porque es muy fuerte es así pero no solo los niños que también tienen algunas condiciones hay muchos adolescentes que están con todo lo que está sucediendo ahora están sufriendo y bueno como papá también sufrió pero bueno lo importante es que él ya está bien y que nosotros vamos a estar a su lado siempre hemos acompañado en sus terapias y todo y bueno vamos a seguir estando juntos gracias